Bienvenidos a Jumoro Band, estamos con Valentín y Sebastián del plan de la mariposa, bienvenidos. Gracias. ¿Cómo hacen para que sus canciones lleguen a tanta gente, teniendo en cuenta las letras que vienen con la naturaleza, el agua, el amor? Bueno, primero hacemos las canciones en la intimidad y conectándonos con alguna emoción o nuestra o que nos parezca que está sintiendo o las personas o el planeta o lo que sea. Después si conecta o no con los demás ya es algo que medio depende de no sé qué, en realidad. Es como algo parte de la magia y bienvenido y bendecido si se conecta. ¿Y la influencia del lugar donde vienen de Necochea es muy alta en sus letras, en su música, creen que es así? Sí, está bueno. Necochea es un lugar alucinante porque tiene muchas posibilidades, aparte de la naturaleza, tener mar y tener río, tener bosque, tener campo. También pasa de sus ciclos emocionales, pasa por un verano que explota de energía, que parece que viene todo el mundo y es muy para afuera, como mucha fiesta, mucha alegría y después se mete en un invierno que es muy largo y que es profundo, de frío, de viento, de chuparse para adentro y cambia totalmente la dinámica social y de contexto. Entonces esos cambios son fuertes para atravesarlos. Igual también nos influencia Buenos Aires porque ya hace un tiempo que estamos acá viviendo, entonces nada, podemos sentir Buenos Aires y sentir también Necochea. Eso nos gusta también la ciudad y también nos gusta volver allá. Son una banda que han girado mucho y alguna vez dijeron que La Plata es el público más caliente. ¿Siguen pensando eso o no? El otro día tocamos en La Plata y la verdad que estuvo bien poderoso. Hay mucha juventud, le gusta mucho el rock y entregarse a fondo a cantar las canciones. El público del Plan le da mucha bola a la letra y se canta todas las letras. Así que son buenísimos las platenses. Y para los que no escucharon Devorando Intensidad, ¿con qué se van a encontrar? ¿Por qué tienen que poner play a ese disco? Se van a encontrar primero con un grupo de personas que va detrás de un sueño y que le gusta canalizar energía para hacer algo en este plano, en esta tierra y hemos decidido la música como canal de expresión. Es un momento en el que desde lo que nosotros pensábamos a lo que logramos hay menos distancia. Por ejemplo en el primer disco uno se imaginaba cosas y costaba llegar a lo que estabas pensando poder plasmarlo y en este disco sí es un viaje que pudimos llegar a pulir más una piedra, como encontrar un momento de más pureza en ese sentido. ¿Y cómo se ven dentro de 10 años? Más viejo. Ojalá que tocando, es un poco el desafío nuestro y la intención que tenemos es poder seguir haciendo esto que es lo que realmente nos gusta y que lo vivimos con mucha pasión y con mucha entrega y nos gusta ensayar, nos gusta hacer canciones, nos gusta hacer los discos, nos gusta salir a tocar, nos copa conectar con la gente y la intención es en 10 años seguir haciéndolo y si no se puede veremos la vida que nos da o que hace, pero ese es como el sueño. Estoy segura de que se va a poder, muchas gracias por haber venido, ellos son el plan de la mariposa y nos vemos la próxima. Gracias.